Bueno, si el organismo sinfónico es como otros organismos sinfónicos, no hay diferencias en ese sentido. Si, por ahí como vos bien decís, en lo cotidiano, algunas especificidades. Por ejemplo, en el tema del programa de conciertos, nosotros tenemos temporada anual de concierto, como los organismos hermanos que te menciono antes. Ahora, lógicamente no podemos ir a un concierto y abordar un repertorio 10 días antes y el día del concierto le den la partitura, porque los músicos leen en braille y para ello usan el tacto y después lo necesitan sus manos para interpretar. Entonces, hay todo un proceso de transcripción de las partituras al braille. Luego, para eso tenemos un equipo de copistería, hoy han venido profesoras de ese equipo a enseñar braille. Luego se les reparten los músicos y en la dinámica semanal tenemos 3 días de ensayo junto a un director y 2 días de memorización en domicilio. Ellos memorizan las partituras y luego en los ensayos de memoria para el día del concierto de memoria, donde el director consensúa de alguna manera algunos códigos para la comunicación. O sea, comunicación básica obviamente es sonora. Antiguamente eran una batuta de metal, se impartían golpecitos indicando cuando viene un cambio de tiempo, bueno, lo que fuera necesario. Hoy ya no es así, consensuando con ellos, esa emisión sonora puede ser un chasquido, puede ser un golpe de batuta, pero la convencional, más sutil, se habla también tanto en los ensayos como por qué no en el concierto. O sea, se amplió esos códigos de comunicación, pero sí se mantiene la gestualidad de la dirección. Porque bueno, como dije antes, para ingresar se puede ser o ciego o con disminución visual. Quiere decir que hay músicos que tienen distintas formas de visión, o visión lateral, o bueno, ven más luminosos hombres. Entonces la gestualidad aporta también. Y además, en esto de las vacantes que tenemos, cuando para un puesto específico no tenemos un músico ciego, momentáneamente, hasta que concurse, nosotros reemplazamos con algún músico con vista, si es una voz real necesaria. Entonces también en la banda se encuentra por épocas algunos músicos con vista, con lo cual también la gestualidad del director suma. Gracias.